Está llegando el octubre patronal de la localidad, 135 años de El Tío y una de las fiestas que la gente estaba extrañando y que pedía es la fiesta del Chacinado. Por decisión del gobierno municipal, conjuntamente con el Trébol, decidieron reflotar esta fiesta característica que tendrá un escenario único, el Trébol, una tensión estupenda del servicio de Botero Peralta de Calchín. Vuelve la fiesta del Chacinado, hablamos con el presidente de la institución, con Hugo Alberto Barbie, nos adelanta el show y todo lo que tendrá este evento en el marco de las patronales del Tío. Llegando el octubre patronal y se vuelve a vivir en El Tío la fiesta del Chacinado, Hugo. ¿Qué tal Federico? Buenas tardes. Sí, así es, estamos ya en los preparativos para la gran fiesta del Chacinado que vamos a tener este año nuevamente. ¿Regresa con la misma tensión de siempre de Botero? Sí, sí, por supuesto, la gente de Botero Peralta, que ya es un clásico en lo que es el tema de fiambres caseros, entonces, bueno, vamos a seguir con ellos, nos pusimos de acuerdo, después de muchos años vuelven a nuestra localidad. Fecha confirmada, ¿cómo va a ser la modalidad para ese día? Bueno, sí, la fecha confirmada, el 7 de octubre, sábado 7 de octubre, ya están a la venta las tarjetas para reservarlas, hay hasta el día jueves para reservar las tarjetas, hay que traer bajillas, bueno, el costo es de 4.600 pesos la tarjeta para mayores y 3.000 pesos para menores de 12 años. ¿Decidieron armar un menú acorde a esta fiesta? Sí, sí, sin duda, sin duda el menú ya lo traen preparado ellos, siempre le van anexando algo nuevo, entonces, bueno, a la gente que le gusta realmente el chacinado, es una buena propuesta para comer y bueno, te comento que el grupo que vamos a traer es los Tabatinga, que es un grupo que anda muy bien en la zona, así que para que la gente se divierta. ¿Una decisión de la comisión directiva? ¿Tenían ganas de reflotar esta fiesta? Sí, sí, es así, sino que esta gente de Botero Peralta, el último año no se pudo hacer porque tenía un compromiso ya asumido en otra localidad, entonces por ese motivo no lo pudimos llevar a cabo y bueno, me hablaron con tiempo esta vez y pudieron acomodar otras fechas, entonces, bueno, les abrimos las puertas, por supuesto, para este gran evento que la gente te lo solicita también. ¿Qué van a hacer con el tema Buffet? ¿Es todo exclusivamente para la institución el tema de bebidas? Sí, 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 es así, la bebida se va a vender aparte, todo para la institución, por supuesto. Hugo, ¿es una fiesta que la gente espera? ¿Ya tiene el rebote regional como esperan? Sí, sí, ya de hecho ya hay gente que ya está reservando sus tarjetas, así que bueno, esperamos llegar a un piso de 500 tarjetas, ese es el objetivo que nos hemos planteado, por eso hicimos una tarjeta económica para que la gente pueda asistir. Vamos a reiterar, sábado 7 el evento, el jueves anterior es la fecha plazo límite. Sí, es así, es para un control, para un mayor control sobre todo del servicio, para saber qué cantidad de tarjetas tiene que traer, por el tema de la comida sobre todo, así que bueno, sí, la idea es que hasta el jueves, previo al 7 de octubre, hacerla, cortar con la venta, por supuesto. Para la gente que está viendo la tele en la región, ¿a qué número se tiene que comunicar o cómo tiene que hacer? Y el número es 3576-1541-3241, que es el mío, si no llegarse a la sede de la Mutual, de AMET, y si no tenemos, vamos a tener venta en la Francia, seguramente, así que en Villa Concepción también, así que bueno, para la gente de la zona, buscamos esos lugares para comodidad de ellos, por supuesto. ¿Es una fiesta que ustedes la quieren posicionar de aquí en adelante? Sí, sin duda, sin duda, es algo que a la gente le gusta, que a lo mejor no tiene la posibilidad de probarlo en otros lados, entonces bueno, la idea es que esto siga por muchos años. El regreso de la fiesta del chacinado, gran expectativa en toda la región por lo que significa este evento donde hay una entrada, un plato principal, el postre y la oportunidad de que la gente pueda empezar a reservar las tarjetas a los números que ya destacaba justamente Hugo Barbie o bien en la filial de la Mutual AMET. Los tabatingas el show para la fiesta del chacinado.